Guaguira Guaguira Del 1920 Guaguira Vengo cruzando la lira Guaguira Del 1920 Guaguira Vengo cruzando la lira Guaguira Luchando con los soneros Guaguira Y ninguno me hizo nada Guaguira Fué donde me sacudí Guaguira Y el nombrador de Luis Guaguira Ese si le daba bueno Guaguira Yo me mantuve sereno Guaguira El tiempo que tuve allí Guaguira Guaguira Ven conmigo Guaguira No tenga pena que conmigo Tu puedes bailar Guaguira Ven conmigo Guaguira El que me quiera ayudar Guaguira Que venga aquí me lo diga Guaguira El que me quiera ayudar Guaguira Que venga aquí me lo diga Guaguira Y no digo mentira caballero Guaguira A la hora de inspirar Guaguira Como gozo a improvisar Guaguira Cosa que a mi me mortifica Guaguira Guaguira Ven conmigo Guaguira Guaguira Ven conmigo Guaguira No te laves la cara del comino Guaguira Ven conmigo Guaguira Guaguira Ven conmigo 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 Guaguira Pregúntale El alcohol Ya no lo puede tocar Guaguira Ven conmigo م Raúllo Cañado duro So Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.